Estos delincuentes interceptaron a un hombre en la carretera que comunica a la comunidad de Guayacanal con la Ciénaga, con el propósito de atracarlo, pero al comprobar que no portaba un centavo, procedieron a introducirle una mano de pilón por el ano. Yo iba para el Rosario a cobrar un dinero de una casa que yo tengo y luego dos individuos me encontraron ahí cerca de mi casa en el camino y que me atracaron y luego me tiraron al suelo y me dieron golpe y luego en ese momento me introducieron una mano de mortero por el ano. Fue un abuso que hicieron con mi marido, lo agarraron y lo violaron y le dieron muchos golpes por la cotilla. Cuando mi hijo me llevaba hacia el hospital, así enfermo, dos patrulleros de la policía nos encontraron en el camino y luego nos fueron siguiendo hasta el hospital y allá en el hospital le quitaron el motor a la fuerza y se lo llevaron el motor preso. El doctor me dijo que cuando él va a llevar a escudar al baño que no vaya solo porque me le puede dar un par.